Antonia, la producción de autos cayó mensualmente un 16% y si vemos el dato interanual, 40%. Y esto obviamente está completamente relacionado a la caída de ventas de autos cero kilómetros. Son dos datos que sí o sí van de la mano. 40% junio, claro, respecto a junio del año pasado, ¿cuántos son los dos autos que se fabricaron en un mes? 32.000, perdón, sí, 32.029 es una caída del 16,7% y fíjate, por día 2.135 es lo que da con esta caída. Pero ¿cómo hacés para comprar un auto? Es una locura lo que sucede en Argentina con los autos. Ya hablamos del tema impositivo, lo venimos hablando hace meses acá, con más del 50% de impuestos y los valores en dólares de un auto base. Yo ayer contaba, ¿no? El valor del service, que yo pedí el presupuesto por el service de 60.000 kilómetros. Ah, te traje ahora para poner el auto para las vacaciones de invierno a lo que sale. Sí, pero yo contaba, service oficial, 60.000 kilómetros del auto, gama media, recontra media. Me pasaron 430.000 pesos. Entonces, después me aclararon ayer que tenés un 30%, aparentemente el service del 10.000 tiene el 10%, de 20.000 el 20 y del 30 en adelante el 30%. Yo le hago el 30% de descuento, me da 310.000. Carísimo. Pará, 310.000, que es un afano. Sí. El service en febrero, tiene dos agregados, tres bujías y la correa polibe, salió 128.000 pesos. Es decir, que yo tengo... Mucho más que la inflación. Mucho más que la inflación. Esto es lo que te digo. Acumulada. El doble de la inflación. Cuando encima las ventas caen. Porque yo he acumulado, debo tener 65% de febrero de hoy y el service aumenta el ciento y pico por ciento. No, lo que pasa es que tiene el cambio... Y después me cuentan, cada bujía... Ni dólar ni inflación. Cada bujía, 35.000 pesos. Che, ¿en serio? Cada bujía vale 35.000 pesos. Yo después me voy a poner a fijar, porque el precio de la correa, yo lo averigüé, no vale ni lejos lo que dicen que vale. Entonces, ¿cómo querés vender? Es imposible. Totalmente. En ningún país del mundo valen los autos de la Argentina esto. En ningún país del mundo, hoy estamos hablando de un autobase por encima de los 20 millones de pesos. Claro, históricamente en la Argentina el inicio de la gama entraba en 10.000 dólares. Claro. 10, 11.000 dólares. Claro. Hoy vale 20.000. El doble. El doble. Pero nunca, es imposible. Y encima, sin crédito, ¿cómo se para llegar a estas cifras? Y encima, recordemos, Antonio, que un sector que cuando tenía el dólar oficial para importar atrasadísimo a 300 pesos, esto parece que pasó mucho, pero pasó hace un año, los autos también estaban valuados a dólar blue. Claro. Entonces, viene de hacer ese negocio durante años y ahora, claro, obviamente una caída estrepitosa de las ventas. 40,2% es la comparación contra junio del año pasado, que fíjate, se habían producido 53.000. Pero, pues, ¿cómo haces para pagar? Porque el más barato vale 21 o 22 millones de pesos. Con el poder adquisitivo de la Argentina. El más barato, que es un auto barato, punto. Obvio, básico. Básico. Sí, no sé si básico o equipamiento, pero es un auto. Sí. Si vas un poquito más arriba, ya tenés que hablar, ni te hablo de camionetas, ¿eh? Y con lo que esto repercute para el desarrollo económico del país, para la logística, desde un emprendedor que se quiere poner un taxi. Pero para todo, para la seguridad. Porque si vos tenés un parque automotor viejo, es mucho más insegura la calle, los accidentes son más frecuentes. Digo, esto lo que pasa es que nadie piensa en el país así. Porque si vos tenés ventajas, bajás la presión impositiva, ajustás los costos, las automotrices, muchachos, en serio, empiezan a ponerse en costos. Hacés más fácil el proceso. Todo. Y en largo plazo, si vos tenés un parque automotor más moderno, tenés menos accidentes, digo, eso repercute en menos costos de salud pública, digo, te pongo una cadena a la Argentina. Totalmente. Acá, esto. Así tienen los autos en la ruta, ¿no? Sin luces, hechos pelota. Bueno, es imposible cambiar el auto. Cada vez, simplemente, ya no sé, los países limítrofes, Antonio, se ve el deterioro de nuestro parque automotor. Y los seguros, porque como el seguro está en relación con el precio del auto, tampoco puede ser, oye, el seguro es impagable también. Otro servicio que está carísimo a nivel internacional. Completo. Y ni hablar a cambio del servicio que te prestan por lo que pagamos. Sí, sí, por eso, no sé, yo no sé. Van a tener que empezar a rever todos los costos de la economía, en serio. Y acá, sí, es cierto, acá tenés más del 50% de impuestos, esto es real, es indecutible, lo tenés que empezar a bajar. Con inconsistencia, como que autos fabricados en la Argentina, en Chile se venden más baratos. Bueno, me daban un... la semana pasada creo que me hacían un cálculo, porque vos tenés acá autos que son Mercosur y autos que son Extra Mercosur. Mercosur no pagan aranceles, Extra Mercosur 35%, 35%. Ya tenés una competencia bastante desleal, porque vos querés un auto importado Extra Mercosur, te paga un 35%. Entonces, el cálculo que hacen es, si yo del 35% le bajo 20 puntos, ponele, hoy vendo 20.000 autos, voy a empezar a vender, la proyección es que vas a empezar a vender entre 50 y 60.000, con lo cual tu recaudación va a ser más alta. Totalmente, pero bueno. No se entiende, la verdad es que no se entiende qué cálculo hacen desde la política. Y con lo que te activa también la economía, porque es un sector que genera muchísimo empleo. Entonces, no solo a través de recaudación sería muy positivo. Bueno.